No solo la piel sufre al estar expuesta a los rayos ultravioleta, los ojos también. El daño puede ser por exposición a una cantidad excesiva de rayos ultravioletas en un periodo corto de tiempo, o puede deberse a exposición prolongada a través de mucho tiempo, lo que aumenta el riesgo de desarrollar cataratas y degeneración macular. Por eso se recomienda evitar la exposición excesiva al sol y usar lentes de sol cuando estés en exteriores que bloqueen los rayos ultravioleta UVA y UVB mínimo en un 99 a 100% y que filtren la luz en un 75%. Así como el sol acelera el envejecimiento de la piel, también acelera el envejecimiento de los ojos. Y si tienes ojos de color claro, si te han operado de cataratas, si tienes algún problema en la retina o si tomas una medicina que aumente la sensibilidad de tus ojos al sol, debes de tomar aún más precauciones. Por ejemplo, usar un sombrero. Y no te olvides que los niños y las personas de la tercera edad también necesitan proteger sus ojos. Recuerda, si quieres aprender más sobre los temas que te presentamos aquí, visítanos en vidaysalud.tv. Soy la doctora Alisa.